Gracias La guitarra suena de una puta vez La puta que lo parió Ya, no hay que cambiar el canal del multimar O el canal de la consola No hay que cambiar No tiene batería No hay que cambiar No hay que cambiar Pero lo raro es que cuando conectaste el motor No, no Si acaso viene de la línea Ya, si acaso Se va a ocupar batería Se va a ocupar batería No, no hay que cambiar No importa, vamos por el que alcanzó Ya, debemos caminar con cuidado Pero... Pero... Cerati murió Bueno... Cuatro años Ya está Como que nunca tanto Cerati... No No, me encanta Cerati Pero murió Que tiene Que muere, muere Y el que sigue sigue Así es la vida nomás Vamos a hacer una canción Que es el hit del verano Dedicada a mi amiga Isabel Y es la canción Macana también Grande Macana Esto... Se llama Lola Y es así ¡Viva el chorro! ¡Eh! ¿Viva el chorro! Guau No... Melas armas de laorterla Creo que ya es hora de volver a PM gazar No está ningún bondi por acá, parece robo Y el taxi que ella me entra en mi árbol Pero la vida es un día como te extraño Yo no te voy a mentir Esto es un regido del engaño de tu amor Porque aunque quiera no me puedo deshacer de tu sentida Porque tengo a mi aventura, voy así a sufrir No está nada de chiquita y tengo ansiedad que no entira Dime que necesito mi corazón, salve fría Vamos atrás, amigos, pide el churro, vamos Bueno, te voy a mentirar a mi churro En cualquier lugar que me encuentro en un dragón Y en este camino puedo componer una gloria Pero no voy a poder comenzar a gloria La pérdida, como te extraño, bebé, yo no te voy a mentir Estoy suerte y me viene el daño de tu amor Y se, que no me puedo deshacer En tus vestidas, porque tengo otra y un amor así La pérdida, como te extraño, bebé, yo no te voy a mentir Estoy suerte y me asesinó mi corazón, mi sangre fría Mucho pena Porque aunque quiero, no me puedo deshacer De tus vestidas, porque tengo acá arriba, yo no te voy a mentir De la noche en que te conocí, la mujer no te voy a mentir De quien asesinó mi corazón, hasta que fría De quien asesinó mi corazón, mi sangre fría De quien asesinó mi corazón, mujer mantida De quien asesinó mi corazón, mi sangre fría Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias!